¿Cómo te vamos? Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Te demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Que hoy soy un solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita 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 Y te metiste así como no queriendo Te ilusionaste Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste Y te metiste como el agua entre mis manos Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Voy solo para ti Solo para ti Solo para ti Gracias por ver el video